... Bueno, en el vídeo de hoy, es un vídeo que nos habéis pedido ...y que, bueno, como ya tenemos hecha una primera parte ...que es la evacuación del autobús ...donde os explicamos las salidas de emergencia ...cómo teníais que hacer si el conductor, por ejemplo, estaba inconsciente ...y teníais que salir rápidamente o evacuar el autobús ...solos, sin ayuda de nadie ...dónde estaban las salidas de emergencia ...cómo teníais que activarlas ...y sobre todo, qué era lo que teníais que hacer ...en ese vídeo, en esa primera parte ...nos centramos, solo y exclusivamente ...en lo que es la apertura de puertas ...y la apertura de sistemas de seguridad de los autobuses ...en este, nos vamos a centrar ...en la evacuación del autobús ...y sobre todo, en una evacuación de emergencia ...tenéis que tener muy claro ...que el profesional del autobús es el conductor ...en todo momento el conductor sabe lo que hay que hacer ...cómo hay que hacer y quién lo tiene que hacer ...él es el que os va a ir explicando y dando los pasos que tenéis que seguir ...hoy para hacer esta grabación ...hemos sustituido al conductor del autobús por dos bomberos profesionales ...pero en caso de emergencia en la calle ...van a ser las indicaciones del autobús ...y del cuidador o cuidadora que vaya con vosotros ...los que vais a tener que seguir ...vamos a hacer una pequeña introducción arriba ...donde el bombero, uno de los bomberos, David Mendieta ...va a explicaros qué es lo que tenemos que hacer ...en caso de incendio dentro del autobús ...o salida rápida de emergencia de evacuación ...y es lo mismo que os explicaría el conductor ...que es el profesional, repito, que va a estar ...siempre a cargo del vehículo ...y al que siempre le vamos a tener que estar ...haciendo caso o siguiendo las indicaciones que nos den David va a explicar ese primer bloque ...nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer ...y después vamos a hacer una cosa un poco más arriesgada ...nunca se ha hecho pero lo vamos a hacer ...vamos a llenar el autobús de humo con niños dentro ...y van a evacuar y va a ser una evacuación lo más real posible ...así que esperemos que os sirva ...y sobre todo que nunca lo tengáis que utilizar ...pero si tenéis que utilizar esto ...tened en cuenta dos cosas ...si el conductor y el cuidador están inconscientes ...en la primera parte del vídeo ...en la primera parte que ya grabamos ...que ya está por ahí en las redes ...lo veis ...y si no ...en la segunda parte que es esta ...hacerle caso al cuidador y al conductor ...en caso de que tengamos que activar ...nosotros ...no el conductor ...ni el cuidador o cuidadora ...el servicio de emergencia ...nunca os olvidéis ...que el número de emergencia ...es el 1-1-2 ...y siempre intentar poneros ...fuera de la carretera ...lo más alejados posibles ...que podáis de la carretera ...donde no haya peligro ...ni de atropello ...ni de ...otras circunstancias ...que pueden ocurrir dentro de la carretera ...salir de la carretera ...y la evacuación ...hacerla ...despacio ...y sin pararos ...es muy importante ...que lo que os vamos a explicar ahora ...lo quedéis grabado en la cabeza ...no solamente para una situación ...de un viaje escolar ...sino para cualquier situación ...que se pueda provocar ...o producir ...dentro de un autobús escolar ...vale ...como veo ...que muy bien ...os habéis puesto todos ya ...el cinturón de seguridad ...eso es muy importante ...siempre que nos subamos ya en un autobús ...todos los autobuses ...ya tienen cinturón de seguridad ...igual que nosotros en nuestro coche ...tenemos que ponernoslo ...vosotros los tenéis que poner ...eh ...todos tenemos que ponernos el cinturón de seguridad ...en un vídeo anterior que hicimos ...explicamos ...cómo se abrían las puertas de emergencia ...cómo se abrían las trampillas ...que tenemos en el techo ...que este autobús ...como es muy moderno ...muy moderno ...pues prácticamente ...no se nota ...lo que sí se ve ...es si os podéis fijar ahí ...en el medio del autobús ...veis que hay unas trampillas ...bueno pues esas trampillas ...nada más que tiremos de ellas para abajo ...se hace una puerta ...ahí ...eh ...entonces ...eso solamente ...cuando ya no podamos salir por las ...por la puerta ...tendríamos que acceder a esas trampillas ...bueno hoy como veis ...tenemos a dos bomberos ...tenemos a dos bomberos ...de la Diputación de Zamora ...que David ...que es el bombero que va a ser de conductor ...y el compañero que tenemos ...que... ...Oscar ...Oscar ...que es el que va a ser de cuidador ...nos van a explicar ...qué es lo que tenemos que hacer ...el primer paso que vais a tener que hacer ...siempre ...es seguir las indicaciones del conductor ...él es el que va a mandar en el autobús ...él es el responsable del autobús ...y muy importante ...es el responsable de vuestra seguridad ...por eso es el profesional que está aquí ...y el que sabe ...qué es lo que hay que hacer en cada momento ...vosotros seguís sus indicaciones ...si en caso de que el conductor ...estuviera inconsciente ...el cuidador os diría ...qué es lo que hay que hacer ...y en caso de que los dos ...estuvieran inconscientes ...pues en el primer vídeo ...que lo tenéis que... ...lo podéis ver ...veis como tenemos que abrir las puertas ...de un autobús ...y como tenemos que evacuar ...hay que seguir en todo momento sus indicaciones ...pero es muy importante ...que cuando salgamos del vehículo ...no nos quedemos en la carretera ...siempre iros a una zona segura ...no os quedéis en la carretera ...y claro ...si no está el conductor ...y el cuidador o cuidadora abajo ...lo que tenéis que hacer es ...antes de bajar ...mirar bien ...para los lados ...que no vengan otros vehículos ...de acuerdo ...y nos pueden atropellar ...entonces ...miramos ...bajamos ...y nos vamos a una zona segura ...ahora ellos ...lo que van a hacer ...cuando metamos humo ...dentro del autobús ...porque vamos a hacer una simulación ...no os preocupéis ...que no pasa nada ...eh ...vamos a estar en todo momento con vosotros ...vais a bajar ...como os diga David ...como os va a explicar ...David ...y ...al final ...cuando terminemos ...de bajar todos ...vais a ver que David ...va a subir ...y va a volver a ...intentar contar ...si queda bien ...o mirar a ver ...si queda bien dentro del autobús ...y Oscar ...os va a contar a vosotros ...en una zona segura ...bajará David ...y le preguntará a Oscar ...¿cuántos hay? ...vale ...sin dar números ...David ...porque ...tiene que coincidir ...los de uno ...con los de otro ...si aquí ...ahora mismo estamos 40 ...cuando suba David ...no puede haber ...ningún niño arriba ...y tiene que haber ...40 niños abajo ...¿de acuerdo? ...o sea que ...Oscar le dirá ...40 ...y David dirá ...perfecto ...¿vale? ...si Oscar le dice ...39 ...algo falla ...hay que volver a subir ...y mirar a ver ...dónde está ...el niño que nos falta ...¿vale? ...por eso es muy importante ...que cuando nos bajemos ...nos vayamos a la zona segura ...que ellos ...nos marquen ...siempre y cuando ...esté el conductor ...y el cuidador ...o cuidadora ...bajamos ...a la zona segura ...que ellos nos marquen ...¿vale? ...y ahora ya ...dejo a David ...que él es ...el profesional del fuego ...y el que os va a explicar ...qué pautas ...tenemos que seguir ...y cómo lo tenemos que hacer ...¿qué es lo primero ...que tendríamos que hacer ...en caso de ...una evacuación de emergencia? ...bueno pues lo primero ...que tendríamos que hacer ...en caso de ...una evacuación de emergencia ...es ...desabrocharnos ...los cinturones ...lo primero ...y ...bajar ordenadamente ...de la mitad del autobús ...para adelante ...saldrían por la puerta delantera ...y de la mitad del autobús ...para atrás ...saldríais por la puerta trasera ...siempre manteniendo ...un orden ...un silencio ...y primero ...los que están ...más cercanos al pasillo ...y después ...los que están ...en las ventanas ...en orden ...sin correr ...y con mucha paciencia ...¿vale? ...no vale de nada correr ...podemos tropezar ...podemos interrumpir ...el pasillo ...y entonces ...tardaríamos mucho más ...en evacuar el autobús ...¿vale? ...lo vamos a hacer bien ...¿no? ...sí ...sí ...venga ...pues vamos a ...a empezar ...pues ahora ...eh... ...vamos a ...no os mováis ...eh... ...vamos a empezar a meter ...a meter humo ...y... ...no os preocupéis ...que no pasa nada ...¿vale? ...venga ...nos soltamos los cinturones ...de seguridad ...venga ...muy bien chicos ...despacio ...iros a donde está el cuidador ...iros a donde está el cuidador ...mentiendo al parejil ...esperate 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 ...basate el cuidador ya ...lo tenemos abajo ...ay, refresco ...por al cuidador ...quietos aquí ...quietos aquí ...quietos aquí ...que no podía sacar Oscar, por mi puerta salieron 20, ¿por la tuya? 21 Vale, 41, están todos Voy a dar otra vuelta, de todas maneras, por mirar debajo de los asientos Pero bueno, están todos Voy a dar otra vuelta, de todas maneras, por mirar debajo de los asientos Gracias por ver el video